Alcozauca merece crecer, no quedarse estancado con los mismos personajes políticos, ya basta de autonombrarse, como si en Alcozauca no hubiese personas capaces de guiar al pueblo, es triste ver que cada periodo continúan las mismas personas en el cabildo y más aún, que solo lo hacen por beneficio propio porque acciones no se ven, tenemos que abrir los ojos porque de nosotros depende que nuestro pueblo crezca o se quede siempre estropeado. Es tiempo del pueblo paisanos, comienzan a hacer visitas, hacer invitaciones de pláticas, querer imponerse los que aspiran a ejercer cargos de presidente municipal. Lo que no han aprendido estos ambiciosos es que es el pueblo es quien tiene que elegir, ya no se dejen engañar por puestos en el ayuntamiento o dejarse a que te compren tu voto por cierta cantidad y se olvidan de su responsabilidad como mandatarios. Lo peor de todo es que son los mismos quienes comienzan a hacer proselitismo político, quien ya fue presidente municipal, los regidores, los candidatos de los partidos y quien no ganó quiere hacer candidato otra vez, andan muy apapachadores, son muy amigos, ya quisieran bajarte la luna, el sol y las estrellas, pero cuando ganan, olvídate ya no te vuelven a ver. Vamos mi gente, los tiempos cambiaron queremos ver gente que no hemos visto en la política, hay muchos y muy capaces y si no se han acercado es porque saben lo sucio que es la política, incluso no vamos lejos simplemente los que trabajan en el ayuntamiento se sienten como reyes, chocantes, presumidos con su puestecito, hoy queremos gente de nuestro pueblo, la humildad ante todo paisanos. Los cargos políticos no se heredan.